Ey, 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 ey. Justin Quiles, ese es. Anamá, Puerto Rico. Me entero más con John el Divertido. Sech. Seguimos endulzando vidas. Lo de nosotros es algo de novela. La tipa nunca me sela. Me gusta verte con fogatela. Ya veo lo que queda, aquí te hace esa franela. Como música yo la compongo. Ella baila el ritmo que yo pongo. Como calimba estoy tocando fondo. Y siempre me la como un plato. Ella tiene su pollo. Pero yo soy el que la follo. Ella disco con el baila. Word, word, word. Y después quiere comerme, me, me, me. Ella tiene su pollo. Pero yo soy el que la follo. Ella disco con el baila. Word, word, word. Y después quiere comerme, me, me, me. Yo te cuento tu actitud. Me ves al frente de la muertito. Cuando se pega, se pega como Crazy Glo. Ella tiene todos los views. Y no tiene video. Me tiene loco con su baile. Word, word, word. Como avión. Me tiene en el aire. Me dice ven y caile. Ven y caile. Que se fue el estúpido y viene tarde. Me tiene loco con su baile. Como avión. Me tiene en el aire. Me dice ven y caile. Que se fue el estúpido y viene tarde. Ella tiene su pollo. Pero yo soy el que la follo. En la disco con el baila. Word, word, word. Y después quiere comerme, me, me, me. Ella tiene su pollo. Pero yo soy el que la follo. En la disco con el baila. Word, word, word. Y después quiere comerme, me, me, me. Si tienes tu mano. No encuentro el porqué. Buscas a este perro. Pa' que yo te monte. No sé a qué jugamos. ¿Cuál es el deporte? Si no hay amor, entonces ponte. Todos tenemos un papel. Y él es el higiénico. En tu corazón. Yo soy el médico. Lo que hago por ti es inédito. Y al final él se queda con el crédito. Me tiene loco con su baile. Con su baile. Como avión. Me tiene en el aire. Me dice ven y caile. Ven y caile. Que se fue el estúpido y viene tarde. Me tiene loco con su baile. Como avión. Me tiene en el aire. Me dice ven y caile. Que se fue el estúpido y viene tarde. Ella tiene su pollo. Pero yo soy el que la follo. En la disco con el baila. Word, word, word. Y después quiere comerme, me, me, me. Ella tiene su pollo. Pero yo soy el que la follo. En la disco con el baila. Word, word, word. Y después quiere comerme, me, 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 me. Ajá. Justin Killer. Este sech. Sech. John el divertido. Rafita. Sacándole gemido. Oh. Dímelo flow. Rich music. Ah. El combo de oro. Rafitolo. Que dice clásico. 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 de los mafiosos, ellas tienen un culto pastilloso, se van a todo aunque estén conmigo, me tienes como un loco buscándote, no te consigo, a ninguno quiero tocar por estar contigo, te pido porfa no te vayas, quédate conmigo, me di la cuenta de los días que no te he conmigo, me tienes como un loco buscándote, no te consigo.